Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Uff, estaba arpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, malamente Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soy yo que estoy andando, por un puente que es la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace muevit a malea Malamente, así sí, malamente De acá, mirada Malamente 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 Mal Hungry